Gracias. Gracias. Tiró con mucha rosca y el portero se vio impotente para alcanzarla. 3-0. Puede que ahora vayan a por más. Ahí lo paró en seco. Mantienen la posición. Eso siempre es sancionable. El árbitro se me lo tiro libre. ¡Oh, amarilla y expulsión! Es su segunda hoy, así que toda la culpa es solo suya. Dos entradas a destiempo le han perjudicado mucho a él y a su equipo. No. No. No.